¿Qué tal? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lluvias de estas próximas dos semanas que tenemos por delante, porque realmente venimos con un panorama de muy pocas lluvias, tanto en la zona central como en el norte argentino, prácticamente nula. Bueno, de hecho, en estos próximos siete días, gran parte del país va a estar totalmente en blanco. La única zona que tiene algo de actividad es la zona del noreste, con un pequeño remanente que le queda en la jornada de mañana y no mucho más que eso. Y después lo de la Patagonia, que en realidad es lo único que hay que resaltar de estos próximos siete días, lo de la región patagónica, especialmente en zona cordillerana, que podemos llegar a tener algunas nevadas fuertes y las lluvias del sur de Chile, que también van a ser realmente importantes. Pero después el resto del país va a estar con condiciones de tiempo totalmente estables. En la provincia de Buenos Aires se ven esos chaparrones que se pueden llegar a dar mañana, muy aislados y de corta duración. Y después el remanente que queda retirándose ya sobre el noreste del territorio nacional, con muy poca actividad, alguna tormenta muy puntual, fue mucho menos de lo que se esperaba. Realmente estas precipitaciones que se estuvieron dando en el noreste argentino, que fueron muy aislada y con acumulados realmente escasos. Así que no estamos hablando de nada demasiado significativo y encima ya se está prácticamente retirando. Y en cuanto a la tendencia de 8 a 14 días, es un panorama que sigue siendo de lluvias muy pobres. Y les diría que es prácticamente igual al mapa que vimos recién, salvo por lo del litoral argentino. Tenemos en la parte sur algo de actividad sobre el sur de Chile y también en Santa Cruz y Tierra del Fuego, junto con Islas Malvinas. Algunas lluvias pero en forma aislada, nada demasiado abundante. Las nevadas en zona cordillerana de Mendoza, que aparece ahí algún evento también muy disperso. Y después lo del litoral argentino, que en realidad es lo único que se destaca abarcando todo el litoral y también Chaco, Formosa, Paraguay y Brasil. Sería algo positivo de esta porción del mapa, que también para la próxima semana estamos esperando algo de actividad sobre la Cuenca del Plata, en la zona de Paraguay, en la zona de Brasil, que llueva un poco más y eso, aunque sea, mejore algunos centímetros, porque no mucho más que eso, con esos acumulados no va a ser una mejora sustancial lo que puede llegar a pasar con la altura del río Paraná. Así que un panorama que por ahora viene muy pobre en cuanto al tema de las lluvias, obviamente que estos próximos 7 días con absolutamente nada, y después en este mapa de tendencia de 8 a 14 días también será pobre la actividad de precipitaciones, salvo algún evento aislado que se puede llegar a dar sobre la región del litoral. En un ratito vamos a seguir ampliando, como siempre a partir de las 21 en el noticiero central de Canal Rural, les dejamos nuestro correo electrónico clima.elrural.com. Nos reencontramos la próxima.